Hola, quiero compartirte este libro que escribió Braulio Pérez Marcio. Se llama Querido Hijo, Querida Hija. Tal vez lo has visto alguna vez en alguna feria de libro o en alguna biblioteca. La verdad es que tiene una serie de cartas que están dirigidas a los hijos, en general a todos nosotros, puesto que todos somos hijos y en algún momento todos somos padres. De ellos escogí un pequeño fragmento que está dentro del libro y empieza de esta manera. Se llama El Poder del Optimismo y está en la carta número 4. Dice, ¿Quieres un modelo de amor que inspire tu vida? Mantén siempre ante ti, ante tu vista, el más grande y divino modelo de amor. Jesús de Nazaret. Su nacimiento en esta tierra como ser humano fue el resultado del amor del Padre. Ya lo dice el texto, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. La vida del Maestro de Nazaret fue un verdadero poema de amor, del cual supieron los tristes, los desheredados, los enfermos. Su muerte fue la glorificación del amor, porque con ella abrió senderos de salvación para los que lo siguen. Decía Karil Gibran, durante mi infancia mi madre me hablaba de Jesús y me decía, fue el más grande de todos los grandes poetas. Y sin embargo, nunca escribió una sola línea, solo aquella que grabó aquel día sobre la arena. Y yo, en mi ignorancia, le pregunté, ¿cómo puedo ser un poeta sin haber escrito nunca nada? Entonces, ella, con una dulce sonrisa, me contestó, eso, ¿quién lo sabe, Hijo mío? Quizás la humanidad entera, y hasta tal vez nosotros mismos, todos seamos los versos que Él nunca llegó a escribir. En resumen, hija mía, Hijo mío, aprende a ver los aspectos hermosos de la vida y vívelos. Para alcanzar esta ideal, permite que Dios llene tu existencia y la inunde de su luz. Gozarás de felicidad, vivirás alegre, y amarás como amó el poeta del amor. ¿Verdad que tiene mensajes interesantes? Bueno, esperamos que sigamos leyendo. Te agradezco. Hasta la próxima.